¿Qué tal amigos? Seguimos aquí aprendiendo pasos de Hip Hop. Hoy vamos a aprender lo que se llama Bob Esponja. Y es así. Estirar la pierna y saltas y jaldas la pierna al mismo tiempo. Ahora al otro lado. Estiras, saltas y jaldas. Y repites varias veces. Y el cuerpo debe ir fluyendo. Vamos. ¡Qué más rápido! Con música. ¡Suscríbete al canal!